Increíble como ha muerto el pistolero ¿Dónde estás? Mira, está campeando ¿Ha muerto? Fargan Ven No, no, si, olvídate El blaster no se va a separar de la pistola A ver el blaster ¡Corre! ¡Mira el cerdo! ¡Hala, hala! El cerdito, tú El cerdito es de... Es maci Pero, tío ¿He visto? Pero... Y se pone a hablar en vez de correr, tío Le he dado el botón de hablar en vez de correr Hostia, cuando lo he dicho lo del cerdo He dicho, hostia, como se den cuenta, ¿sabes? ¿Por qué pensé eso de Willy? Pero yo he visto el cerdo antes de que... Pero porque tú serías el asesino seguramente Mira, yo acabo de ver el cerdo El cerdo se ve No se ve El rojo, si es el... Que te han hecho toda la pillada forever y ya está Bueno, pero lo he pillado yo Vale, antes de que me descubran... Hay que matarlo a todo Digo, bueno... Willy está pensando en la cara, digo... Momento de asesinar Se ha puesto, vamos ¿Cómo has subido aquí Willy antes? Yo porque soy el... Soy el hombre araña A ver... Minecraft me llaman... El escalador ¿El escalador? Sí Vale, ¿estas huellas a dónde llevan? A ver, por favor, que nos atascamos El cerdo está por aquí El cerdo está por aquí El murder quiere comprobarlo A ver... ¿Cómo se comprueba? ¿Eh? Forever, ya no quiere liar el forever Tú vienes de la pistola Yo estoy buena gente Vale, 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 vale Este es el poli, este es el poli Este es el poli El poli es buena gente ¿Dónde está Braster? A todo esto Que yo me he callado todas las locas ¡Braster! Yo no digo nada No es la gran realidad, Braster Yo no digo nada Y lo digo tú El Braster está en silencio Y me da... Pero vamos a ver, vamos a acercarse Vale Yo no disparo ¡Pero dale, 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 dale! ¡Madre mía! ¡Dale, dale! ¡Dispárale, disparale, disparale, disparale! ¡Ah! ¡No me lo creo, tío! ¿Cómo has volado tú? Willy, te voy a contar un secreto Ven, anda, coge la pistola Te voy a contar un secreto Esto explota WTF ¿Por qué no explotas? ¿No ha explotado? Está a punto de dispararte cuando ha ido a ver al cerdo, tío Mira, güey, ¿y tú pasas? He dicho Va a ver al cerdo, por algo será ¡Ja, ja, ja! ¡Mire paseando ese, tío! ¡Y coge la pistola! ¡Coge la pistola! ¡Hala, tienes ya o no? ¡Ay, ay! ¡No, no! ¡Me he bloqueado las puertas yo solo, tío! ¡Oh, qué topo, tío! ¡No puede salir! ¡Colear las puertas! ¡Me he bloqueado las puertas yo solo! ¿Ya lo hemos pasado, eh? ¡Se han cerrado! ¡Se han cerrado, tío! ¿Se han cerrado, en serio? ¿Por la izquierda? ¡Ahí! Por la ventana ¡Uy, que te cae al pozo! ¿Qué ventana? Si no hay ventana ¡Ay, ay! ¡Sube, sube, sube! ¡Y desde la sombra! ¡Y desde la sombra! ¡Y desde la sombra! ¡La ha puesto la linterna y todo de nervio! ¡Linterna! 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 ¡Uno! ¡Gracias! ¡Tú cómo ha volado, ese! ¡No me lo creo, tío! ¡Nada! ¡Madre mía! ¡Willy se ha dejado la columna pegada en la pared! ¡Ya lo ves, chaval! ¡Ahora el graffiti! ¡Fuerna parte de la calle! ¡Hombre, novenver! ¡Novenver! ¡Novemver, novenver! ¡Mira, si aquí me matas, nadie lo sabrá! ¡Tiene cara de buena gente! ¡Vamos a hacer que te mate yo! ¡Uy! ¡Me fío, me fío de Willy! ¡Porque Willy hemos estado solos en la habitación y nadie ha muerto! ¡Eso significa que vamos a ir todos juntos! ¡Porque sabemos que ninguno es malo! ¡Exacto! ¿Y si yo soy yo el malo, entonces? La cuestión es ¿Quién es el poli para estar también juntos con él y ya descartamos? Estábamos poniendo muy fácil al verde Yo creo que... Todos somos azules y uno es verde, algo tiene que ser A ver, ¿Quién es Romeo? Yo daría al X-Ray ¡Hostia, chaval! Oye, el Romeo no será... ¿Romeo Holmes? ¿No será Romeo Santos? ¡Toma, chaval! No sé cómo no ha sacado el cuchillo ahí porque en el momento que se ha quedado el arte ciego se sabía quién era Lo que no sé es por qué ha pillado Willy tan gratuitamente, ¿eh? A ver si controláis... Y digo, aquí tiene que morir alguien A ver si controláis el gatillo un poquito, ¿eh? Joder El cerdito valiente que se va Cuidado que ya tengo aquí dos cosas... Cuidado que aquí se lía, ya está ¿Qué pasa? What the fuck? ¿Esta puerta? Mira No, no, no quiero saber puerta Madre mía, el que ha entrado aquí, dispara a este naranja No, que yo no soy... Pero, que, que, quitadte de medio A ver, no os pongáis nerviosos, no os pongáis nerviosos Estas son las famosas catacumbas, o guío Madre mía Guío, 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 guío ¡Ah! Que me caigo ¡Noooo! A ver, eh, yo digo una cosa No sé qué hacéis en las catacumbas, yo soy el policía ¿Qué baño más fresco nos podemos pegar aquí? Yo creo que es Willy, eh, que nos ha querido guiar hasta lo oscuro ¿Qué baño más fresco, tío? ¿Os he guiado a un sitio increíble? Sí, increíblemente satánico Increíblemente... Estáis muertos, de hecho Vamos, vamos Alguien me sigue No quiero saber de nadie No, pero venid aquí, venid aquí, venid aquí ¿Dónde estáis? No sé, ¿se han pillado sin mí? En las catacumbas Sí Voy a las catacumbas, eh, aviso Estoy en el charco, tú Estoy atrás vuestros, estoy atrás vuestros, pero ¿qué charco? Me estoy bañando En las catacumbas ¿Quién está en las catacumbas? Oh, que viene, que viene, que viene, que viene, que viene, güey ¿Porque este soy yo? Sí, no sé, por eso que viene Cuidado el charco Estoy en el charco, eh ¿Qué charco? Si no hay charcos ¡Ah, lo hay, lo hay, lo hay! ¡Piense en el charco, madre mía! ¡Lo hay, lo hay, lo hay! ¿Lo hay, lo? ¡Toma! ¡Eh! ¡Hostia! ¡Eh! ¡Cierra, relax! Me ha roto el techo Me ha roto el techo No lo sé, es un pistolazo Me ha roto en el charco, por favor ¡Cuidado, cuidado! ¡Eh, hay sangre! ¿Qué cojones? ¡Eh! ¡Ah, sorpresa! ¡Me ha destrucado, tío! ¡Me ha destrucado, tío! ¡Lo sabía, tío! ¿Se ha convertido en lava? ¡Se ha convertido en lava, tío! ¡El Mago Rex, me llaman! ¡El Mago Rex! ¡El Mago Rex, tío! Si es que lo sabía, que si nos llevaba ahí, era para matarnos, tío ¡El Mago Rex, tío! ¡El Mago Rex, tío!